Estamos en el puerto de Alicante, ¿saben por qué? Porque se va a hacer la despedida del Gali Porque el Gali se casa con Mica Y acá está el Gali, miren ¡Es una gallina, boludo! ¡Un gallo, un gallo! ¡Un gallo, un gallo! ¡Es un gallo! Lo vamos a ver comiendo maíz seguramente Escuchame, ¿estás contento? ¿Estás emocionado? Estoy contento, estoy emocionado ¿Pero por la despedida o por el casamiento? Por las dos cosas ¿Estás feliz? Es un momento muy fuerte en tu vida, ¿sabía? ¿No? ¿Estás por día ahora? ¡Ah! Para que no pase hambre Alimento, alimento para la gallina Bueno, el tema es el siguiente Nos vamos a subir ahora a un barquito, ¿no? Que va a hacer la despedida de todos Vamos a ir registrando todo en este blog Que vamos a hacer de tu despedida de los otros Para hacernos recorrer, para que la gente lo mire ¿Me autorizas en este momento a grabarte en cualquier circunstancia? Autorizo Y a publicarlo Genial, perfecto Ahora sí, vamos a seguir con esta despedida ¡Eh! ¡Quién está ahí! ¡Eh! Acá estamos en el barco Se juntan varias despedidas todos juntos Mujeres, hombres Un quilombo terrible Y hay prendas Hay prendas Y objetivos que hay que cumplir El ganador de los objetivos Se lleva, obviamente va a ser los que se casan Los novios Se llevan un viaje por toda Europa Así que Que no dicen ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi me mato! ¡Uy! ¡Casi me mato! ¡Epa! ¡Casi me mato! No dicen los destinos de Europa Pero bueno, dicen que es un viaje por Europa ¡ ligger creciendo! ¡A compras! ¡Frasis! Y hay que juntar frases con lajam Con otras frases de otra persona Es un quilombo esto Pero va a estar muy bueno Acá las vaqueras locas están tirando a la novia para arriba Acá tenemos al novio ¿Qué le hacen al novio? Tienes un fanol Ya está, ¿qué pasó recién? No sé qué pasó Acá está apuntando el barquito Entra el gali No es ese Qué triste Miren lo que es esta Esta es la recepción del barco Tenemos Canapés Y Papitas Así arranca Ah, no hay cerveza Ahí entra la gente al baile Esa Esto es lo que queda de la paella hasta el momento Hay que agotar la paella para que el barco zarpe Cae una novia A ver, saluda a vos ¿Cuándo te casás? El 7 de octubre El 7 de octubre Las ponen de las manos Pueden pasar de todo El 7 de octubre Los 4 de octubre Están deslizando El 8 de octubre El 9 de octubre El 9 de octubre El 0 de octubre El 11 de octubre El 9 de octubre ¡Epa! ¿Qué pasó allí? Si, apuntó la alcohólica Y ginebra, ¿qué dijiste? A mí metíme JV Y ahora mezclé todo JV ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Al suelo! ¡Venga! ¡Al suelo! ¡A ver, chicos! ¡Los que estáis ahí de pie, quitaros de ahí! ¡No hay de ahí para allá! ¡No paréis! ¡Vamos! 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 ¡Ete verde! ¡Está distrayendo! ¡Oye! ¡Para allá, por favor! ¡Páselo! ¡Páselo a él! ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡Se emociono! ¡Se emociono! ¡Se emociono! ¡Esa cuña, papá! ¡Vamos! ¡Un aplauso por favor! Ay, 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 aquí la parejita La parejita, la parejita Vamos Esa es suerte Ay, qué sexy Vamos, vamos Oye, pero estáis pariendo difícil Vamos Bueno, acá reportando Ya nos metimos al agua El más sobrio es el novio De regüenza Mira, Gali, Gali Escuchame, no Acaba de terminar la ejecución en el barco La gente re loca, no sabe qué hacer Y se entiende a la gente en la calle Acá está el novio Al hotel Al hotel Piscina Piscina, 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 piscina De la piscina a la ducha La ducha, la ducha, la ducha La ducha, la ducha Y de la ducha al papeto La ducha al papeto Adorna el papeto Y tiró el ramo, boludo Tiró el ramo, boludo Tiró el ramo, boludo Tiró el ramo, boludo Uy, se pudieron todo Bueno, ahora estamos todos caminando De una forma muy sobria Hacia el hotel Ahora les voy a mostrar El hotel promete muchísimo El organizador es el Pablo Pablo se encargó de que 22 personas se pusieron de acuerdo Pusieran plata Para hacer toda la movida El barco, el hotel La noche, la joda La cena También Y bueno, ahora vamos a la parte Del hotel Estamos caminando por la calle de Alicante Pero eso es navidad ¿Qué es eso? ¿Quién los cumplan? ¿Qué es eso, boludo? Bueno, llegamos al cuarto del hotel Estamos acá Estamos acá previa a la piscina Miren Miren lo que es el hotel Miren que lindo que es el baño acá Hermoso Todo esto gracias a quien? A Pablito que se puso la 10 Y armó todo esto para que Nosotros la pasemos de 10 Mirá que lindo que está Tenemos un balcón hermoso También acá Pero bueno Vamos a lo importante Vamos a lo importante Un recuerdo para el novio Vení Contame Dejá el móvil un segundo Vení para acá Decime ¿De dónde lo conoces? Y un recuerdo que tengas con él A Cristian lo conozco Toda la vida Iba a escuela conmigo Él a castellano Yo valenciano Y el de mi quinta Toda la vida lo conozco Y contame un recuerdo De una historia Algo lindo De Cristian Pues el mejor recuerdo que tengo Es su despedida Su despedida es un recuerdo inolvidable Pasará los años Y lo recordaré Ay, qué bien A ver, espera Vamos por acá Acá hay más gente Espera, hay más gente Vení Contame ¿De dónde lo conoces? No vale usar el mismo argumento que el señor No ¿De dónde lo conoces? Soy del pueblo Amigo de la cuadría De toda la vida De toda la vida También he ido a escuela Un año Y una historia que tengas con él Que sea distinta a la despedida Pues un día Estábamos haciendo una torrada En una caseta Y empezó a cuajar Él sabe por qué lo digo ¿Qué es cuajar? Estaba cuajando Pues cuando nieva Ah, estaba cuajando Perfecto Y eso Es que él lo entiende Es una frase Es una frase Este es un mensaje oculto Claro, claro Acá tenemos a Jesús Que está tirado en el piso Mirálo Está esperando Ah, está hablando con la policía ¿Qué pasa? Quiero que me cuentes ¿De dónde lo conoces? ¿A Gali? Madre mía Pero esto cuánto dura Porque tengo para una película No, no, contame Hecho ¿De dónde lo conoces? ¿De dónde lo conociste? Por primera vez Pues en el fútbol En la escuela En todos los sitios Parecíamos Parecía una perruga mía Ah, sí Iban juntos Era a todos los lados Ah, era como pareja Como pareja, sí ¿Qué sentís ahora Que él se va a casar? Pues un poco de celos Un poco de celos Esto es fuerte Esto es fuerte Hombre, hombre Me han quitado a mi Cristian Y un recuerdo lindo Que tengas de él Un recuerdo Es que tengo mucho Bueno, pero elegíme Uno a uno Que sea lindo y gracioso Tengo Que no sea muy reconciliado Vergonzoso tampoco Muy vergonzoso A ver Hostia, es que me espiego en blanco ¿Me no me va a quedar una película? Eh... A ver Recuerdo una vez Desde la concejalía De urbanismo y medio ambiente Recuerdo aquel día En que íbamos yo Y Chuso A por Cristian Y de repente A Chuso le cayó Un rapo En la mano ¿Qué es un rapo? Una escupiña Ah, sí Y nos dimos cuenta Que había sido él Entonces, pues Subimos a la casa Subimos a su casa Y le dijimos a su madre Mira a ver Gloria El comportamiento Que tiene tu hijo No es un comportamiento No es un comportamiento Ejemplar Va tirando por ahí Gapos a la calle Que al igual Le ha pegado A su amigo Chuso Que le puede haber pegado A otra persona Bueno Su madre que oye eso Cristian Martínez Y ya pues Se fue a por él Al cuarto Oímos la hostia Nosotros riéndonos Con su padre Y cuando apareció Nos apareció Con la mano Marcada Ahí En la pierna Y nada Un recuerdo Muy bien Que siempre lo recordamos La verdad Que lindo Bueno Cristian Esto es para vos De tus amigos Que te quieren mucho Los compañeros de cuarto Que tengo Siempre contigo Siempre contigo Te queremos Cristian Bueno acá llegamos A la piscina Yo ahora me voy a meter A la piscina Pero quiero que vean Como está la gente Acá toda Metida en este caldo De cultivo Este Esto está muy bueno Estamos en la terraza En la terraza Acá en Alicante Chulo agarrame esto Como se llama El hotel este Como se llama el hotel El hotel El hotel Ni idea Ni idea Estamos en el hotel Ni idea Pasando la bomba Con toda la gente Yo meto la pilota Un rato A la piscina Y bueno Vamos a ir Hablando de esto Un rato Ahora estamos yendo A cenar A sopar No 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 Vamos de tardeo Ahora vamos de tardeo Estamos acá con el cumplanino No mentira Cumplanino no El novio El novio Que se despide el soltero Este Y estamos viendo Que pasa gente ¿Qué pasa acá? Cabalgata Cabalgata no Cabalgata no Es fugueras No es esto No es el señor De bargata Que va a comprar Ah mira Hay gente No Son trajes No son trajes No estamos en Alicante Hermano Estás re perdido Pero escuchame Escucha Pasa gente con los trajes Miren que lindo La gente con los trajes A ver vuelta 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 No se da 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 vuelta Pasamos por el barco Estuvimos en el hotel Hicimos piscina ¿Cómo te sentís? ¿Bien? Bien ¿Cómo estás? Contento Eso me gusta escuchar ¿Qué expectativas Tienes para la noche? Con cerrar bien Yo me conformo ¿Con cenar bien te conformás? Sí Pero el acero termina muy temprano Por lo que sí Se lo deja ¿En qué nivel La alcohlemia Consiguieras que estás? ¿Del 1 al 10? ¿Del 1 al 10 Alcohlemia? 3 y medio 3 y medio Ah espera Bastante poco Sí Yo estoy en un 5 o 6 Dímelo a las 3 de la mañana Y te lo llevo Bueno A ver Quiero tu cara Quiero tu cara Ahí está Perfecto Esta es la cara Con el 3 y medio De alcohlemia Vamos a ver Hasta qué nivel Siga Bueno Acá están regalándole al novio Le pusieron una pulsera Miren Con mucho amor Nos casamos Aquí dos semanas Mirá que lindo Mirá que lindo El amor Yo soy el novio Y él es más la novia Sí Él es muerte Al muerto Como estamos En el restaurante O sea En el patina Ya no podemos ir a hablar ¿Aún estamos En la toaleta? La toaleta ¿No? Acá le trajeron Pensé a Gali ¿Qué trajeron Para tomar Gali? Contame ¿Qué trajeron Para tomar? Un poquito de maíz Acá 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 A ver Está re loco Bueno Estamos en la toaleta Y vamos a topar Como dicen en Valencia ¡Viva el golo! Adentro 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 Gali Es en Perú Adentro Adentro Gali Gali Mirame ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu nivel La alcolemia? Bien El número Un número ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¡Falta! Falta 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 ¿Qué onda? ¿Cómo sigue la cosa? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Nadie sabe nada A ver Vamos para allá Acá hay un kleptómano detrás ¿A dónde está el arbolito? Ahí está Un arbolito ¿Estás siguiendo? Vamos para allá Acá la gente está como media diezmada El grupo quedó partido Acá tenemos al botánico Él es el botánico El grupo Va recolectando plantas Y cosas varias Pero Cuénteme A ver ¿Cómo está la gente? Mal Pero tienes que pagar De dentro de imagen No Porque yo hablé al principio Y dije que los iba a grabar Y los iba a exponer Y él aceptó Así que los reclamos Van para él Ah pues tú Él tiene que pagarle Sí, claro Bueno El día de después Seguimos a acá La cafetería Allá Aquellos de la noche Bueno Acá terminamos ya Desayunar ¿Qué consejos le da a la gente Para una futura despedida? Porque acá terminamos Una despedida ya Hubo inconvenientes Un tobillo El señor tiene el tobillo Lastima No puede caminar ¿Recomendaciones? Que contratéis a este hombre Contratar a este hombre Para hacer despedida al soldero A ver Pablo Pablo la rompió toda Aquí abajo Saldrá su número de teléfono ¿Te imaginas? Lo pongo Lo pongo Yo lo pongo Lo dejo en los comentarios Bueno amigos Nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Los Vamos ¡Te emociono! ¡Esa cuna papá! ¡Vamos!